compa y y no sabes que este juego no aburre tampoco eso es uno dándole y dándole dándole y dándole que tiren lo que yo quieran compa yo no cojo esa tú estás loco ya yo le cogí el hilo ya eso fue la primera mano que no tenían y que para que pueda ya cuida pero viene más bien es más no importa compadre era granada y baja para abajo le metemos granada gusta loco compadre la gente no son para yo te lo dije a ti mira esto no puede moverse con ese escudo ya que lo que vamos para adentro cuál es la para estoy diciendo a ti que no hay para compadre donde que vamos 7 lo mataron a ver a ver si lo mataron a la misma pero que por donde que se entra te rompe la puerta esa compadre que se ve que tiene un candado ahí raro te va a tirar por la ventana jajajaja la caja tiene un locale tengo una lectura de su posición parece que se encuentra debajo de ti al bain mami que vamos vete vete adelante vete adelante vete adelante líder ven líder 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 está saliendo de nuevo saliendo cojo saliendo 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 cojo al de eso como a una vez me lloro te cubro, yo te cubro. Tírate, tírate. Compadre, pero aquí siempre hay pila de guardia en todos lados. Pon el drone, pon el drone. Lo mandé. Manda, manda el tuyo. Fuego con todo, de una. Cuidado, hay un sniper arriba. Márcalo. Márcalo. Abajo, abajo. Cuidado, abajo. Cuidado, abajo. Me moví. Me moví. Van a subir, van a subir. Recupera la caja. Ok, hay que recuperar la caja que está allá abajo. Baja tú o bajo yo. Está bien, yo bajo, yo bajo. Me tiré, Ander, ya. La cogeis. Cuidado, van a abrir, van a venir seguro por esa puerta. ¿Está cerrada? No, y ella se va a abrir. Ya yo la recupo. Sobrevive, sobrevive. Dice que sobrevivan. Dale, ven para acá, ven para acá. ¿Por dónde se sube? No, ven para acá. Al lado, al lado. Al lado, al lado. No veo de calera, ¿no? ¿Qué le tiré yo? ¿Te tiraste? Bueno, que se joda todo, compadre. Si te tiraste, vamos a sobrevivir. ¿Cual es la vara? Sin querer. Sobrevive, no te dejes pasar. Pobre! Pero tú no estás ahí para eso. ¿Cómo hay para? ¡No hay para! No hay para! ¡No hay para! ¡ и pared, y pared, y pared! la gente no son de nada compadre, es lo que tienen que sobrevivir a otro etc me están dando viene 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 si esta loco puede venir dando muachetazo yo para arriba hay otro por allá hay otro escondido allá deja que saque la cara ya la saco la cara vienen más vienen más compadre por poco me daba ese del cuchillo y donde lo veo para allá se piensa que deben estar disparando para allá pero esta rojo quien falda por matar anda uno por allá arriba yo creo que fue lo que dieron aquí una mochilera a coger te lo dieron te van a matar ahí viene ahí viene no 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 ese es lo tuyo cuando se arma cuando se arma el flow se lo voy a disparar pero empieza a dar vuelta lo loco y no se voy a brillar aquí aquí hemos matado un saco de gente aquí lo que hemos matado es gente compadre no la salida está adelante adelante dónde adelante dónde ahí está ahí está compadre yo no veo ninguna salida aquí la salida está adelante mierda compadre me dieron un poloche no sé tú mira aquí una camisa me la voy a poner ahora mismo que equipar no deja ver qué fue lo que te dieron una camisa mira no te ve yo tenía un poloche corto era aquí en este esquina la que estaba aquí en este esquina yo veo algo así ahí la camisa no sé lo que te dieron me di una camisa ahí se apagó la luna seguro no te la quieren dar sal del hotel vamos a salir de aquí por aquí no es porque ya yo chequeé ya y no me dio lo o si es por ahí por ahí mismo que está la salida por aquí en este esquina por aquí en este esquina para arriba no 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 no